¿Está tirándole? No, se puede acercar más, se puede acercar más. ¿Tiene miedo? No tanto. Y yo no le tengo miedo, no me vea ni miedo. Yo tenía un lagarto y tenía que cortar ballenas. Y él debe estar muerto. Mira, un dinosaurro. Y lo coge en grande. Y lo coge todo florecita. Y si tú la pones... Espérate, Rafael. Vale, la estoy filmando bien chévere, está quedando bien. Pero desde lejos, desde cerca, así. No, porque se asusta y se va. Él no se asusta nada, si le está entretenido comiendo. No, y ¿por qué está subiendo el tío esto? Mira, mira, ahora, subiendo, mira, Lenny. ¿De cerca? Él la está cogiendo en film. Párate ahí, Kiko. Ya. ¿No tiene miedo? Y el harto se está moviendo. Por la cuestión del movimiento de alguien. Esta camarita, la coge, está cogiendo desde aquí, la está cogiendo grande, ¿ok? Porque ya más están en la hamapola, ya que están ahí. Allá en la hamapola. Y ya ponen esto también.